¡Vaya por delante que nunca se ha hecho un uso tan exhaustivo y brillante de una licencia como en Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order! Da lo mismo que hayamos leído los cómics de Marvel, antes Comics Forum y ahora Panini, o que nos hayamos enganchado a este universo con las películas de Disney y las series de Netflix. Los principales grupos de superhéroes están en el juego de Switch y unen sus fuerzas para combatir a una amenaza cósmica. Ni más ni menos que Thanos y los miembros de la Black Order que tratan de hacerse con las Gemas del Infinito. Por supuesto que están los miembros de los Vengadores y Guardianes de la Galaxia. Luego pasaremos a enumerar este plantel de héroes en mallas. Pero también hay que sumarle a los integrantes de la Patrulla E-Kaze, The Defenders, el Multiverso Spiderman, los Inhumanos... Solo hay una ausencia muy notable, que llegará en posteriores DLC con el Passer de Expansión. Y son los cuatro fantásticos. Mientras dejamos a Mr. Fantástico, la cosa y compañía que se preparen para la batalla, será mejor que nos pongamos la máscara, porque tenemos trabajo que hacer. Este título exclusivo de Nintendo Switch ha sido desarrollado por Team Ninja, el equipo de Tecmo Koei responsable de Ninja Gaiden o Nioh, y mantiene el estilo de juego de las dos entregas multiplataforma que lanzó Activision en 2006 y 2009. Pero es mucho más ambicioso. Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order sigue la tendencia que marcaron los dos juegos anteriores. El primero de ellos, desarrollado por Raven, era una combinación de elementos RPG con combates, bastante machacabotones, en perspectiva aérea. El segundo corrió a cargo de Vicarious Visions y prescindía de elementos de rol, aunque ganaba profundidad en los enfrentamientos. Con esta tercera entrega también se impone la acción, pero nos han descuidado elementos como la mejora de poderes, el aumento de nivel y la configuración de equipos. Para empezar, nos encontramos con un sistema de combate lleno de posibilidades. Cada héroe cuenta con dos ataques básicos y con la posibilidad de usar sus poderes únicos, cuatro ataques especiales que hay que desbloquear y cuyo uso consume una barra de energía. Pero estos ataques sinérgicos cambian cuando nos acercamos a un segundo personaje y se convierten en golpes combinados. Los ataques combinados, además, nos permiten abrirnos paso por ciertos lugares, siguiendo un poco la línea de lo que hemos visto en la serie Lego. A todo esto hay que añadir la barra X, que se rellena poco a poco y nos permite ejecutar los golpes más poderosos. Siempre tenemos a cuatro héroes en pantalla, bien en modo multijugador o en individual, podemos cambiar a cual controlamos con la cruceta. Y eso nos permite lanzar los ataques X al mismo tiempo. El impacto máximo del juego es la alianza extrema, que se dispara cuando los cuatro miembros del equipo activan su especial a la vez. Y precisamente, si escogemos nuestro equipo con acierto, podemos ganar bonificaciones extra. Ya sea tomando a los cuatro miembros de Avengers originales, esto ya aparecía en Marvel vs. Capcom, o con un equipo de arañas, solo de mujeres, de tipos rápidos y ángeles, hay muchas combinaciones que nos permiten experimentar. Para no seguir abrumando con cada pequeño detalle, dejamos para el final la posibilidad de equipar gemas, no las del infinito, claro, que mejoran nuestras estadísticas y que a su vez podemos refinar para que sean más potentes. Con tanta pelea, el argumento no se ha descuidado. El desarrollo hack and slash se desenvuelve a través de una historia retorcida, que va sumando protagonistas y supervillanos de un modo bastante coherente y que nos lleva por los principales escenarios del universo Marvel. Por supuesto que hay niveles en la Torre de los Vengadores, en la Escuela para Jóvenes Talentos del Profesor Xavier o en las azoteas de Nueva York, pero donde el juego despunta es en la recreación de Asgard, Wakanda o en la dimensión oscura. Son escenarios lineales, con pocos elementos destructibles y puzles simples y muy ocasionales, pero como el resto de elementos funcionan a las mil maravillas como fanservice y en particular nos sorprende que se hayan respetado algunos elementos de cintas como Thor o de la tercera entrega, Ragnarok. En cierto modo, Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order funciona igual que Vengadores Endgame, porque recopila casi todo lo que hemos vivido con estos personajes en una sola obra. El número de personajes que podemos controlar, a los que hay que sumar un buen puñado de secundarios y dos supervillanos, alcanza a los 36. De los Vengadores se han tomado a los seis miembros del grupo original, Capitán América, Hulk, Viuda Negra, Thor, Ojo de Halcón e Iron Man. Además de la Vispa, Capitana Marvel, Black Panther, Falcon, Bruja Escarlata y Doctor Strange. Por parte de los defensores tenemos a Daredevil, Electra, Luke Cage e Iron Fist. Y como integrantes de la Patrulla X están Lobezno, Death Pool, Rondador Nocturno, Magneto, Tormenta y Psylocke. Del Spider-Verso se ha tomado a Spiderman, Spiderman, Miles Morales y Venom. Además de Mrs. Barbel, Kamala Khan y de los Guardianes de la Galaxia están Star-Lord, Drax, Groot y Rocket y Gamora. El resto de personajes no parece elegido con el mismo acierto, y son el Motorista Fantasma, Elsa Blodton o Crystal. Como hemos mencionado, muchos de los héroes que podéis echar en falta como Colosso o Jessica Jones aparecen en el juego como secundarios. Y en cuanto a los enemigos, están los más relevantes de cada saga, desde Kingpin o el Doctor Octopus a la amenaza universal de Thanos. Por supuesto que es una cuestión de gustos, pero no se puede pedir más. Cada uno de los héroes cuenta con sus poderes básicos y su propia voz. Podemos seleccionar cuatro frases para comunicarnos con nuestros compañeros en el multijugador. Está en inglés, pero el doblaje es bueno, y en algunos casos, como Death Pool, que por algo es el mercenario bocazas, seguro que nos arranca una sonrisa. Precisamente, el gran atractivo de este machacabotones es poder jugar entre cuatro, ya sea en modo local en la misma consola, en modo online o mediante conexión de varias máquinas. Puede que así los 10 capítulos que componen la historia se nos acaben unas 15 horas, pero le podemos sacar mucho más partido. Tenemos la posibilidad de repetir en modo difícil, lo que seguro requiere que subamos de nivel a unos cuantos personajes, desbloquear trajes alternativos para algunos protagonistas y conseguir piezas de una galería, bocetos originales, música y secuencias de vídeo. El apartado técnico es resultón. Los personajes de estilo animado, con una dirección artística que seguro que convence más a los fans que otras adaptaciones de la licencia, son resultones. Y la tradicional cámara cenital de la saga mejora con la incorporación de una segunda perspectiva más cercana, que se ha bautizado como cámara heroica. Solo nos hemos encontrado con fallos en la IA de los aliados, que en ocasiones rehúyen el combate o no rescatan a sus compañeros, y con unos cuantos textos sin traducir, aunque puede tratarse de la versión que hemos podido jugar y se resolverá con sucesivos parches. En general, sin la profundidad de su principal rival, Diablo 3 Eternal Edition, Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order cumple con lo que cualquier aficionado a estos personajes esperaría. Los combates son sencillos, pero es muy satisfactorio superar a las interminables oleadas de enemigos, y la cantidad de guiños y referencias es brutal. Tiene suficiente contenido como para mantenernos pegados a la pantalla de nuestra Switch durante mucho tiempo, y se agradece poder jugar esta historia en multijugador. Excelsior ¡Suscríbete al canal!